¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Quizá te estás planteando en colocar el horno y el microondas en horizontal, en dos torres. Y enhorabuena porque es un diseño súper acertado, muy vanguardista y le va a dar una sensación de cocina muy moderna. Pero probablemente te estés dando cuenta de que los hornos son de 45 centímetros y que los modelos de microondas, que también miden 45 centímetros, quizá se pasan de presupuesto. Y quiero enseñarte una solución y lo vamos a ver con estos dos modelos de Balai en cristal negro. Primera pieza, horno en 45 centímetros, como te decía. Y la segunda pieza es el microondas en cristal negro, también de Balai, pero en 38 centímetros. ¿Qué ocurre con esta diferencia de altura? ¿Cómo lo solucionamos y que no se note en el proyecto y además quede bonito? Quiero que te fijes en esta opción que hemos hecho nosotros. Le hemos colocado unas rejillas de ventilación en color negro. Y lo más importante de todo esto es que quiero que veas que el cristal es un cristal, como todos los cristales, que refleja, es decir, que es como brillante. Y sin embargo, las rejillas son en color mate. Y aún así, cuando ves la combinación completa del bloque, queda perfecta. ¿Por qué? Porque los electrodomésticos también tienen piezas en color mate, como puede ser el tilador del horno. Con esto conseguimos hacer el efecto que buscábamos, dejar justo en el medio estas dos piezas en el color negro. Buena solución, ¿verdad? Ahora ya sabes que se puede colocar un horno de 45 con un microondas de 38 centímetros. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina